Hola gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para este canal y esta vez vamos a estar jugando con dos skins que ya al fin me salieron dos skins muy bonitas bueno una es del Logitebat es la del Seer que vendría siendo esta está bastante guapa y la del tío que está aquí al ladito con todos los pájaros de un tiro vamos a tratar de hacer unos gameplays con estas skins vamos a ver qué tal nos va y pues bueno ahorita los veo en la partida pues aquí estamos primer partida con el tf con esta bonita skin así que vamos directamente a la máquina puede que sea una geisha porque tenía su título de geisha performance así que vamos a tener bastante cuidado vale porque si no vamos a valer madres el seer tiene su skin ilimitada está muy bonita mira 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 ese voto precioso y hermoso ya le di un vergaso ok bombón oh bombón oh celoso ya valió madre y yo he quedado con un bombón oh oh el pin el pin ah está 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 . , Ufff, de ahí vi la bomba ahí,í vieron la bomba creo que traí la ast arrested , , , , , Por lo menos déjame terminar esta máquina ¿Alguien va a ir? Dígame que alguien va a ir A ver si me tira una bomba del cielo Mucho creo que ahí viene, no Vamos a ver que podemos hacer Nada más que no sé si traigo Tide Bueno esquivamos todas las bombas Pero no tenía Tide Bueno, ni modo Es que no me estoneaba Su puta madre viene Me se fue Me lo estoneaba Vamos a ver que tal Entonces creo que una jeringa Vamos Jeringa, somos rateros Podemos Una jeringa Jeringa, 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 jeringa No Puta Bueno Ok Lo acepto Lo voy a poner en un lugar este Súper Ubicado aquí Vale Vale Para decodificar No sé por qué mi lamparita no lo alumbró Pero bueno Están hasta ahí al fondo Alcanzo a ver las bombas Según yo el postman ya debería haber Ya debería estar terminando su Ok Ok, le pegó Ok Zapaté en jardín Ahí está Corre, 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 corre Corre, 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 corre Suto Ah, las bombas que están cayendo allá Vamos Pues ya acabé Ya acabé, carnal Ya acabé Necesito Oh, necesito un milagro Eso lo necesito Ah, las bombas que están cayendo No 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 Tengo tight, tengo tight, tengo tight Pero tengo un burro tight creo Ah, si, si tengo, si tengo, si tengo Uff Vamos, vamos, vamos Vamos, quitamos habilidad Quitamos habilidad Vamos Fua, 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 fua Fua, fua Fua, 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 fua Correr, hay que correr No, coño No llegué, ah, fuck Ah, fuck Bueno, pero lo sumamos dos veces a huevo Bet seducción Pum Y ya sumamos a Unicorneo Tengo mi video de la partida Tengo mi replay Luego la subo Eso quedó bastante genial Quedó bastante genial Así que vamos con una partida con el Zill Y sería la última Si sale épica también, creo que sí Vamos a ver qué tal Bien, vamos a ver qué tal nos va en esta partida Esta skin está muy bonita Sin sincero Los saltos se ven bastante bien Vale, una aliciada Una aliciada Una aliciada Yo le digo aliciada de cariño, eh No es por ofender a nada Pero también le digo galeta Yo le digo galeta Ya sé que es galatea Galatea Thank you Que conozco a todos ellos Son del team de Alexis Alexis también es un suscriptor Un saludo también Por si ve el video No también Y pues vamos a ver qué tal nos va Vamos Poder a full Poder a full Pero es que mira Está muy, muy, muy bonita Ay, cabrón ¿Qué hace mi mini hastura ya? ¿Qué hace mi mini hastura ya atrás? Vamos a ver ¿Con quién estaba? Con la coordinadora según yo No, con Naomi Con el God Boy, vale Pues ya casi acabó mi máquina No sé cómo lo vean Pero ya casi acabó mi máquina Dame la cieguita Vale Por acá Oh, coño Vale No pasa nada Oh, viste ese búho Perfecto Oh, pirones Búho Se murió Se murió Ya Valió madre Mi búho Perfecto Oh Falló el tiro Oh Que mamón Falló el tiro Y aparte la tiró Uff Así voy yo, ¿verdad? Tengo que ir y voy yo Tengo que ir yo No se preocupen Voy para allá No se preocupen Voy para allá ¿Qué van a perros? Oh La cieguita está ahí No sé si llegó Verga Voy a chavar un rato Voy a chavar un rato Voy a chavar un rato Ya lo guaches Ya lo guaches Su puta madre Su puta madre Su puta madre Ah Ah, chicos de vergasos Ah Ah Ah, me la quitaron Ah ¿Qué? 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 No sé ¿Qué? Ah, viene otra vez Ah, coño Ah, coño Ah, no sé ¿Qué pasó ahí? Ok Ok What the fuck Estaba cargando en círculos con ella Ay, qué bonito Oh, tiro el cod A la acoridad Ahora Voy a tirar el codboy Ayúdenme Nice Vamos Me voy, ya que se lo tengo Yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo Verga, se llega No Todo depende de mi Todo depende de mi Coño, lo tiro Bueno, brinca como quieres Ah, se pulió Ah, bueno Oh, la trapella estaba acá atrás, según yo Si, 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 si está ahí No Bueno, me escapé como el gran crack que soy de cierto Tuve suerte porque me acordé Me iba para allá arriba Y me acordé que estaba acá abajo Lo bueno que me acordé O fue intuición Porque creo que ni la vi Vale, pero espero que al menos Estas partidas les hayan sacado una sonrisa Y si es así, un like y un comentario Se agradece mucho Y si es así, un like y un comentario Se agradece muchísimo tanto como la suscripción Y nos vemos dentro de un próximo video Cuídense y nos vemos